¿Cómo te llamas Juan? Juan Guerrero Juan, de nueva cuenta ya estás en la calle Sí, más ¿Por qué razón? No, pues ya me dejaron salir, más ¿Y tu familia? No, pues por allá andan paseando ¿No te fuiste a vivir con ellos, Juan? Sí, pero pues ya cerraron la vecindad y ya, más ¿Cerraron la qué? La vecindad ¿Dónde vivían? Sí ¿Y ellos a dónde se fueron? No, pues allá andan, por ahí paseando ¿Ya estás tú aquí en la calle? Sí, más ¿Cómo le haces para vivir, Juan? No, pues aquí me quedo, aquí la gente me da ¿Ya traes tu cobija y todo? Sí, más Yo pensé que te ibas a ir a vivir con ellos No, pues ya, ya me dejaron salir, ya, más ¿Sí? Sí Bien Juan, este, ¿ya nada más estás fumando o cómo le haces para comer y todo eso? No, pues aquí la gente me da ¿Te da? Sí Pero ya andas bien, un poquito mejor, ¿verdad? Sí, sí ¿Estás consumiendo drogas? No ¿Ya no? No ¿Te han ofrecido? No, drogas, ya no ¿Ya no? No, ya no ¿Cuán qué edad tienes? ¿No te acuerdas? No, no sé, bueno Ajá Bien Oye, Juanito, este, pero ¿por qué no te vas a un asilo o a algún lugar? Pues no hay, maestro ¿No hay? No hay Si, si te proponen irte a un asilo o si te vas en un lugar donde descanses, donde estés cómodo Pues si hay, sí ¿Sí? Sí ¿Sí? No 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 No